Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más, pero un día menos. Aquí nos quedamos en casa leyendo. Yo me quedo en casa leyendo, escribiendo, dibujando, pasándolo bien. Seguro que ahora os estáis preguntando ¡Madre mía! Gabriel se ha convertido en una especie de fantasma. Sí, no, es que hoy quiero leeros un cuento especial en el que os voy a hablar de cosas que aprendí de los fantasmas. Está aquí, en este libro Fantasma y Fantástico, La vuelta al año en 365 cuentos hechos con Purificación de Hernández. Y fijaros lo que sé de los fantasmas y las sábanas. ¡Ja, ja, ja, ja! No lo quererás, pero hay fantasmas en todas las casas. Sí, en la tuya también. No son malos, y sólo a algunos les gusta dar sustos, pero no es lo normal. ¿Dónde están? ¿Por qué no los vemos? Porque se esconden. Durante el día son sábanas y duermen en nuestras camas y cuando vamos a dormir, ellos se despiertan. Cuando nos despertamos, aunque sea en mitad de la noche, vuelven a la cama volando desde donde estén. Por eso no es extrañar que cuando abramos los ojos, las sábanas estén arrugadas, casi podríamos decir cansadas, ¿verdad? Así que es importante, no, importantísimo que de tanto en tanto los lavemos en la lavadora, esos fantasmas. Sí, ya te diré otro día por qué. Ahora a dormir, que el fantasma de tu cama quiere salir a jugar por ahí. Cosas que serán los fantasmas. ¡Mañana me materializaré! Por ahora, un beso. Vamos a ganar al coronavirus, todo saldrá bien. ¡Mañana me materializaré!